Ay, yo se hubiera querido, pero me mandó un mensaje diciéndome que se iba de aquí. La piedra, Toño. ¿Cuál piedra, Toño? Con razón nunca llegas, wey. Bien cómoda, Kelvin. ¿Qué andas? Esperate que me reincorpore. ¿Qué andas ahora? ¿Qué estás haciendo? Jueve martes, peor, wey. ¿Qué andas? Con razón nunca llegaste, fu. Hombre, ya estaba despierto. Hasta puse a calentar una baruchada yo para comer, pues... Pues sí, dije. No vi yo que rato comí, ya hice comidita. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No lo veo, por favor. A saber, yo tampoco lo he visto. Y aunque me levanté, no te digo que bien temprano me levanté, pues hice unas cosas de aquí. Me levanté y... Yo digo que mi hija a lo mejor se fue. Yo me levanto para... Yo como siempre tengo esperanzas de que algún día llegues temprano y yo salí al portón del corral. No te digo que no le pasara a nadie. No, pero por allá andaron, hombre. Ay, no. Bueno. Ahí están las cenizas. Ni en la cocina. Ay, ahí estaba, eh. Bueno, y ese milagro que se levantó tan temprano. Que ahorita no. Ay, hombre. Mi show. Sí, a saber qué tiene. Yo voy a ir a ver. La mujer. Bien raro que se haya levantado tan temprano. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿y usted qué le pasa? No sé si queréis irnos. Fíjate que hay un señor que pasó por ahí. Y yo no sé cómo una vez le pregunté cómo se llamaba y sabéis cómo me dijo. ¿Qué llamaba? Hombre. 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 No te olvides apagar la luz. Apúrate, apúrate. Quiero saber qué tiene aquí. Ay, no se lavo la cara. ¿Cómo no? Pues sí, cuénteme. Ah, este... Me levanté y me acostumbro de ver mi teléfono cada vez que me levanto. Sí. Y veo... He tenido un mensaje de Simón. Ah, los libros quizás encontró. Ay, yo se hubiera querido, pero me mandó un mensaje diciéndome que se iba de aquí. ¿Se iba? Sí, me dijo... Me voy de Santa Rosa, me dice. No, o sea, no me explica por qué. Solo me dice que son motivos personales por los que él se va. Ay, no usted. Bueno, y ahora solo se le va a tocar ahí pesado en la escuela. En realidad me preocupa un poco porque, o sea, que se vaya de esa manera sin dar explicaciones y así de repente y que le diga a uno solo por mensaje me voy. O sea, está un poco raro, no creo. Sí, tiene razón, tiene razón. Hay que ver por qué. Sí, sí me preocupa. No, no, no. Uy, no nos da. Uy, no nos da. Hola Michelle, antes que nada quería pedirle una disculpa por los malos momentos de la gente que está pasando. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Mira cuántas lluvias. Si salió bastante. Mira voy a ir a... A... Hola Miguel. Cuídate. Ahí la vamos. Hola. Mire usted a saber cómo le va a hacer para mí. A ver lo de la escuela. Ni modo si por el momento me va a tocar como los primeros días que vine a mi sola. Doble. Doble. Porque con esto de Simón, ni modo a mi sola me toca. Pero a saber qué le habrá pasado, ¿verdad? Alguna cosa... Algo de la familia, ¿verdad? Es que no sé, sinceramente no sé. Fíjate, como te digo, si no me explica nada. No dice por qué, no... Sí, a algún familiar le pasó algo. Pero ojalá que no haya sido nada grave o... Ay, ojalá que no. Ojalá que todo esté bien. Patrocita, buenos días. Ajá, buenos días, Meño. ¿Qué tiene eso, patrocita? Yo no voy a... ¿Eso es su trabajo? Sí, sí. ¿Por qué viene tarde? Mire... ¿Y en qué hemos quedado, patrocita? ¿Por qué viene tarde? Eh... 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 Si le digo la verdad, me la va a creer. Mire, yo haciendo el trabajo que a usted le corresponde, pudiendo yo estar ocupada en mis actividades, usted la vea, pastelleando, como siempre, toda la vida, o viene tarde, o que se le murió el chucho, toda la vida es un pretexto, toda la vida es así con usted. Mire, al final yo voy a tener que despedirse, ustedes sigan los mismos. Patrocita, no, mire. Mire, usted tranquila. Yo he tenido que hacer el inventario, mire, buena mañana, cosa que usted tiene que hacer, no le da vergüenza. Es que mire, le voy a contar lo que me pasó, pero escúchame. Ajá. ¿Me va a escuchar? Sí, dígame. Es que fíjese de que yo no puse la alarma porque él está al kilómetro, usted. Te pide mal, me cae al kilómetro. Porque él me tuvo que ver, él me tuvo que ver despertado. Usted no joda. ¿Y él por qué lo tiene que despertar? Si usted es el que se tiene que levantar. Usted, que acaso él es mi trabajador. Usted tiene que levantarse temprano. Tengo un hábito. Niño. No. Es que usted no me entiende, patrocinco. Ay, Dios mío. Este que se le habrá acabado el internet, que no me responde. Y si le habrá pasado algo. Ay, Dios mío. Sí. Pero si me han visto. Me deja hasta siquiera han visto. Yo sé que está bien. Y bueno. Pero bueno, no me dejan. Dios mío, ¿qué le habrá pasado? Si no se conectan. Bueno, Madrina, ¿y qué hacer? Están luego. ¿Con el teléfono? No. Estaba esperando un mensaje de sí. No, pero mira, no me responde. Ni han visto. Me deja. Y habrá pasado algo. Ay, ¿qué le va a pasar? Ay, ya, Madrina, cándese. ¿A dónde le manda el mensaje, por favor? Ay, le mandé como 50 mensajes. ¿Y pa' qué le sigue mandando si no le conteste ni en visto a él? No me ha dejado ni en visto. ¿Ah? ¿Qué le ha pasado? ¿Cuál? Tampoco le quite con el teléfono, hombre. Cuando lo mire, le dice que ¿por qué no le contestas? Patrocita. Miren, ni verlo en los ojos fue... Pero... Por favor. Perdóname. Ay, me... Siempre es lo mismo con usted, pero... No, perdóname. Está bien. Mire. ¿Y sabe qué? Y cuéntame, ¿cómo le va a la universidad? Dicen que usted es cosa. Ay, no, miren, gracias a Dios. Todo me está saliendo bien. He tenido mis clases, bueno, ya... Estoy diciendo... O servicio social. Ay, no, en fin, un montón de tareas, que evaluaciones... Pero al final, ahí están las asesorías. Siempre. Gracias a Dios. Bien. Bien. Qué chulo soy esta obra. Agradecerle por estar pendiente siempre de mis negocios. ¿Ya va con tu abuela? Ya, saludé. Aquí. Gracias.